Ese que todavía no ha nacido y ya mamá lo rechaza Con la culpa que el padre se fuere de todos los malos que pasa en la casa Que mucho inventa, todo intenta, pero solo fracasa Ese que no cae bien a la gente por su color y su raza Ella, la que vende su cuerpo y su cara bonita Es una chica normal, si tienes dinero se te facilita Pone su foto en las redes y le gusta que el hombre la lave Prostituta ella no lo cree, ella ni siquiera lo sabe Chamaquito con mucho talento, tenía la esperanza de ser ingeniero Se metió al vicio y al pandillero, hoy vive del basurero El fornicario, el irresponsable, el que se acuesta con todas No quiero sufrir otra vez, por eso que nadie le hable de boda El mentiroso y el engañador en todo fracasa, es inestable Si te vuelve a llamar no le hables, ese tipo no es nada confiable El traficante, el asesino, el depredador sexual Solo tienen nombres diferentes, pero todo pecado es igual A donde tú te vayas yo te buscaré Y aunque me abandones siempre te amaré No importa lo que hayas vivido Yo solo quiero que vuelvas conmigo No te hagas difícil, escucha mi voz y vuelte a la cruz Y siempre vendí a buscarte Ve y atrás las noventa y nueve No voy a descansar hasta encontrarte Solo me pides cosas para ti y no ganas a otro Tú no eres cristiano, no te importa lo que está pasando ¿Acaso mi sangre es en vano? ¿Por qué no regresas afuera y le cuentas a todos cómo fuiste sano? ¿Por qué no los traes a mi casa? ¿Y por qué no le tiras la mano? ¿Por qué no sueltas el teléfono y le hablas de mí a un desconocido? En la plaza, en el mall, mira, tu familia no se ha convertido Dicen que me aman en su adoración, pero como viven no tiene sentido Si de veras quieren alegrarme, busquen a mis hijos perdidos Al ladrón, a la prostituta, si es necesario págale el día Deja a los religiosos que hablen, la palabra que vale es la mía Predican para ser vistos por competencia, hipocresía Esperando la gente sentado, por eso es que tienen mi iglesia vacía Dejo atrás las noventa y nueve, bajo del cielo para buscarte Soy el verbo y demostración, la religión no pudo cambiarte Los llamo con debilidades, para avergonzar a lo fuerte El que me sigue, aunque se muera, yo lo levantaré de la muerte A donde tú te vayas, yo te buscaré Y aunque me abandones, siempre te amaré No importa lo que hayas vivido, yo solo quiero que vuelvas conmigo No te hagas difícil, escucha mi voz Y por ti fue la cruz y siempre vendí a buscarte Deja atrás las noventa y nueve, no voy a descansar hasta encontrarte Mi oveja negra A donde tú te vayas, yo te buscaré Y aunque me abandones, siempre te amaré No importa lo que hayas vivido, yo solo quiero que vuelvas conmigo No te hagas difícil, escucha mi voz Y por ti fue la cruz y siempre vendí a buscarte Deja atrás las noventa y nueve, no voy a descansar hasta encontrarte Ariel Ramírez, con Gabriel Y por ti fue la cruz y siempre vendí a buscarte